Estamos de lunes a la tarde, desgraciadamente sufrimos el rigor de este paro, fuimos de cierta forma utilizados por los funcionarios del Instituto Médico Legal. Viajaron a Santiago desde Cañete para una reunión de trabajo, pero cuando iban a volver, uno de sus compañeros tuvo un fulminante ataque cardíaco. El cuerpo de Alfonso Valenzuela fue trasladado al servicio médico legal y después de dos días de espera lograron tramitar la entrega. Aquí hay sentimientos involucrados, hay gente que está sufriendo, que lleva más días que nosotros. Y aunque este no es el único caso, varios de los servicios públicos que rechazan el reajuste salarial del 6% mantuvieron turnos éticos dando atención a aquellos casos de urgencia, pero con mayor celeridad que el primer día de paro. Cada oficina resolvió de qué manera se manifestaría. Las legalizaciones urgentes de permisos notariales, las personas que tenían cita anteriormente. Nuestra lucha sindical y reivindicativa no puede tampoco transgredir los derechos más urgentes de los trabajadores los cuales nosotros protegemos. Hoy día tiene una característica de paro indefinido, sin turno ético, eso quiere decir que no estamos atendiendo. Pero después de las 9 y media de la mañana, el análisis de aquellos casos que no podían esperar no se realizó en el registro civil. Allí decidieron atender de forma normal debido a las demoras que provocó el paro de 2013. Había mucha gente afuera esperando con trámites importantes que hacer y este es un servicio que tuvo serios problemas de su tecnología por mala decisión de sus autoridades cuando decidieron quién administraba los sistemas tecnológicos. De manera que es comprensible lo que ellos han hecho. No, no me costó nada, saqué el número, tuve como 10 minutos. Absolutamente normal en el registro, pregunté si mañana podían haber dificultades de alguna convocatoria de movilización, de paralización, me dijeron que no. Llegué y la fila estaba una pierna de gente, estaba todo súper rápido. Y la situación podría continuar durante los próximos días. Este jueves la ANEF decidirá si siguen movilizados, mientras que la ACEMUCH y CONFENAT evalúan nuevas manifestaciones. Carolina Vélez, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!